Desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo, con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11, 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresa a Juvl Argentina, la red de Mercosur ABC, responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general, con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Graciela Vaquero, directora www.mercosurabc.com.ar Hola, ¿cómo les va? Iniciamos un programa más del Observatorio del Trabajo. Si ustedes pueden escuchar este sonido musical a cielo abierto del conjunto de rock español, de Leganés, es un gran grupo que se llama Billete de Ida, tenemos la oportunidad de trabajar a cielo abierto, radiando, como quien diría, innovando con el apoyo de los operadores técnicos que están ahí en su lugar de trabajo y sin ellos no sería posible hacer este programa. Y les hacía referencia a cielo abierto porque Lolo Pastrana, José Manuel Pastrana, ha sido designado director del área de docencia e investigación del RFTE, que es la Real Federación Española de Tenis. Así que le mandamos una felicitación a él y a toda su familia. Y hoy tenemos un programa especial, como es nuestra programación del Observatorio del Trabajo, el último programa de cada mes, se lo dedicamos a la innovación abierta, a los emprendedores tecnológicos, al ecosistema del emprendimiento en general. En el día de hoy ya te pido que puedas ingresar a ver el emprendimiento que viene hoy, a contar su historia, su modelo de negocio. Hemos tomado como marco teórico el modelo Canvas para que ustedes conozcan el qué, el cómo y el para qué esta organización trabajó. Desde una idea, sentados en un cordón, han generado una empresa donde están hoy teniendo clientes permanentemente. Así que les pido que ingresen a medicosonline.com.ar y empiecen a hidagar quién es esta organización que va a estar con nosotros hoy. Porque nosotros entendemos que la persona o la organización que hoy no innova va a desaparecer. Como fue el caso de Kodak con la telefonía celular, primero con las cámaras digitales y luego la telefonía celular que hace todo. o como fue Blockbuster, que fue adquirido hoy por compañías que uno mira Netflix permanentemente o otros dispositivos que ya están entrando en competencia. Así que la innovación es algo que lo debemos hacer en forma permanente. Tenemos la entrevista del día con el CEO de medicosonline.com.ar, Mariano Pereda, él es de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, pero ya está trabajando con organizaciones de distintos puntos de la Argentina y también haciendo contratos internacionales. También tenemos la sección de innovación con Vicente Españolo, que nos va a hablar hoy de la resignificación del Estado. Las noticias producidas por Jorge Alberto Potente, que nos hace llegar con dedicación noticias de actualidad y le vamos a agregar algunas novedades más que tenemos, noticias que nos han hecho llegar, como el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Barazo, su declaración, su conferencia en la UNIFinanzas ante la situación que está viviendo el sistema financiero mundial, no solamente el argentino. Y también tenemos las novedades de lo que es innovación frente al virus y Startup, olé, con el CEO Emilio Corchado. Pero Gerardo Subirana, te pido, por favor, si primero vamos a dialogar, a escuchar lo que nos dice Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar con el licenciado Vicente Españolo. Te escuchamos atentamente, Vicente Españolo. Buenas noches, estimados escuchadores. Gracias, Juan. Y nos vamos resignificando conceptos para reorientar conductas que nos exige el nuevo momento. Fundamentalmente abrazo a las primeras líneas del salvataje contra el coronavirus y nuestras condolencias a los familiares de quienes perdieron su vida por este virus. Agradezcamos al señor Carl Wilhelm Schell, que ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, fue un químico sueco que descubrió el cloro. Agradecidos. Es un pasado que generó futuro. Si asumimos nuestra adultez con responsabilidad, y responsabilidad significa dar respuesta, cumplimos resignificando. Porque después de la post-cuarentena tendremos que hacer las mismas cosas estructurales, solo que de diferente forma. El principio de supervivencia, cada comunidad dará su respuesta. Por ello, a condiciones nuevas, las mismas cosas exigen resignificarlas. Los valores, las ideas, hechos y conductas. En este naufragio claramente quedó a flote el Estado, tan criticado, tan criticado. Pero es la organización suprema de una sociedad. Pero es la estructura impersonal que su actualización exige una profunda reingeniería, organización, servicios y procesos. Y un fuerte proceso de capacitación a sus agentes para reinsertarlos. Pero también tenemos que analizar, digamos, el gobierno, que es el aspecto personal, es quien lo opera. Pierre Rosanullón, en el libro Buen Gobierno, dice, se considera que nuestros regímenes son democráticos en el sentido en que el poder sale de las urnas como competencia abierta y que vivimos en un Estado de derecho que se reconoce y que protege las libertades individuales y señala los dirigentes mienten con impunidad que el mundo político vive encerrado en sí mismo, no rinde cuentas suficientes que el funcionamiento administrativo sigue siendo opaco. Pobres franceses, ¿no es cierto? A los argentinos esto no le pasó nunca. Pero Rousseau, ya en 1762, en el libro El Contrato Social, daba cuenta de por qué pasaba esto. Dice Rousseau en el Contrato Social, la causa, el pueblo siempre quiere el bien, mas no siempre lo conoce, nunca se lo corrompe, pero se lo engaña con mucha frecuencia y entonces únicamente él en apariencia acepta lo malo. Es decir, ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de que lo conozca las cosas como son? Quienes se proponen para liderar el gobierno. Luchemos para que no nos pase lo de los franceses, porque los argentinos estamos indemnes con respecto a esto, ¿no? Consideramos necesario para nosotros resignificar el concepto de idoneidad constitucional para ocupar cargos públicos. Y debe ser analizado en profundidad. Resignificar, por ejemplo, quienes están aptos comunitaria, personal y profesionalmente para ocupar los cargos. Tener la educación formal mínima y de acuerdo al cargo municipal, provincial y nacional. El candidato debe hacer un curso sobre el funcionamiento y legislación que regula la actividad en la cual va a actuar. Las asociaciones profesionales tienen palabra en esto, deben informar cuando alguien pide esto al Estado sobre la conducta del ejercicio profesional. Esto es una propuesta, pero lo que sí es inevitable es un debate profundo y crudo, crudo, pero muy crudo, sobre quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud, la seguridad, la educación y la supervivencia de una sociedad que administra. Por ende, se debe resignificar quiénes son los aptos idóneos para la pospandemia en el siglo XXI. ¿Para qué? Nunca más diremos que digamos, tengamos que decir como en el 2001, que se vayan todos. Y así podremos votar, en vez de votar sofistas, que no importaba si estaban en la verdad o no, y votar a los filósofos, que según los griegos era el dilema de base. Buenas noches, mis amigos. Muchas gracias, señor compañero, por los deportes. Vamos a ver. Lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Profesiones y actividades más buscadas. La pandemia del coronavirus ha provocado que algunas profesiones hayan sido reconocidas por la opinión pública, pero también hay algunas ocupaciones menos conocidas que también han ganado terreno por ser las más buscadas por empresas y el propio gobierno. Según Carla Cantizani, directora de Servicios y Calidad del Grupo ADECO, el COVID-19 cambió formas de producción, búsquedas laborales, situaciones sociales, familiares y económicas y se podría decir que cambió casi todo. En este contexto, hay algunas industrias que están trabajando y produciendo, incluso más que en Navidad, que uno de los grandes picos de consumo del año. Esta situación, más las licencias que se están dando por motivo de la cuarentena, hacen que algunos sectores se continúen requiriendo personal en medio de la situación de pandemia que estamos viviendo, explicó Cantizani. Según el relevamiento de ADECO Argentina, las profesiones más requeridas en estos días son médicos, enfermeros, repartidores de entrega a domicilio, cajero, operarios de producción, picking, que es la preparación de pedidos, packing, que es el embaglado de pedidos, personal de limpieza, repositores, atención al público, personal de atención telefónica y perfiles de tecnología IT. Startup Cordobesa exporta soluciones tecnológicas para el sector salud. Avedian es una compañía cordobesa que desarrolla soluciones tecnológicas para el uso de grupos relacionados de diagnóstico en la gestión clínico-económico de instituciones de salud. Actualmente, tanto clínicas como seguros de salud desperdician el 80% de la información que generan. La solución que ofrece Avedian se conecta a los sistemas existentes, absorbe esa información y, mediante el uso de Big Data e inteligencia artificial, ayuda a gestionarla de manera eficiente, mejorando resultados clínicos y económicos y, al mismo tiempo, sirviendo como instrumento de contratación y pago. Facundo Tavares, director de administración y finanzas de la empresa, explicó que somos una de las tres compañías a nivel mundial que brinda una solución de estas características con innumerables ventajas competitivas respecto a la competencia. Llegar a esto nos llevó un periodo de ocho años de investigación y desarrollo. Actualmente, Avedian exporta el 95% de su facturación a Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana. En Argentina, tienen un cliente destacado, el hospital Garrahan. Nobel de Economía opinó sobre cómo reactivar la economía después de la pandemia. El premio Nobel de Economía 2018, Paul Romer, en una entrevista a BBC Brasil, explicó que las respuestas económicas convencionales para combatir una recesión no van a funcionar hasta que las personas puedan volver a trabajar con seguridad. afirmó que es un desperdicio de recursos intentar que las personas vuelvan al trabajo si no se ha encontrado la manera de que sea seguro volver a trabajar. El economista estadounidense criticó la posibilidad de crear pasaportes de inmunidad, una opción que ha considerado Brasil y Reino Unido. Esta política dijo no tiene sentido a menos que usted quiera que la mayoría de las personas en su economía se contagien. en lugar de esto Romer, que fuera economista jefe del Banco Mundial, aseguró que es nuestra obligación moral proteger a los trabajadores esenciales que se están exponiendo al trabajar como enfermeras, médicos, policías y conductores. Subrayó que debemos dedicar todos nuestros recursos a la producción de equipos de protección que estos trabajadores necesitan para estar seguros cuando interactúan con el público. No estamos luchando lo suficiente para producir el equipamiento que necesitan. Si el gobierno quiere salvar vidas y reanudar la economía, el camino es aumentar las pruebas de coronavirus y la producción de equipos de protección para que las personas puedan volver a trabajar incluso si el virus está circulando. La Unión de Emprendedores lanzó sitio gratuito para comerciantes y pymes. Con el fin de facilitar el proceso de búsqueda y contacto entre consumidores y oferentes de productos y servicios en todo el país sin utilizar los costosos medios masivos de comercialización, la Unión de Emprendedores anunció el lanzamiento de este directorio. En compraemprendedor.com.ar el productor o emprendedor puede subir productos y servicios que tiene para ofrecer y sus datos de geolocalización. El consumidor accede a un listado de cercanía con el resultado de perfiles de productores, emprendedores, comerciantes y microempresas que coincidan con los criterios de búsqueda seleccionados. En su primera versión cuenta con funcionalidades de búsqueda a través de categorías relacionadas según criterio, tipo de producto o servicio y área geográfica. Cada perfil contará con el detalle de tipo de producto o servicio, medios de contacto y medios de pago aceptados, presenciales y o digitales. Sebastián Sirvent, vicepresidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina explicó que estamos frente a una crisis sanitaria y económica, habrá comercios que cierren definitivamente por no poder mantener su operación y desde la Unión de Emprendedores tenemos el compromiso de ayudar al país para que no se pierdan millones de empleo. Explicó que compraemprendedor.com.ar es un directorio para que usen todos los comerciantes, emprendedores y pymes y así puedan vender productos y servicios sin tener que pagar ningún costo ni comisión de venta. Y agregó que se está trabajando en agregar funcionalidades para convertirlo en una plataforma federal que permita conectar partes de un modo simple y gratuito. Gracias contador Jorge Alberto Potente por esta preparación de estas noticias estas novedades que ha indagado el mercado argentino y ha mostrado el impacto. También tenemos que algunas cositas para agregar nos ha hecho llegar el secretario general de la asociación bancaria la bancaria Sergio Omar Palazzo la conferencia que brindó ante la Unifinanzas y en este documento él plantea a lo que nos ha hecho llegar los hombres que persiguen la lógica neoliberal a través de dándole las responsabilidades a los efectos que generó el COVID y qué impacto tiene esto en la economía no argentina solamente sino en la economía mundial porque esta conferencia fue dada ante más de 950 sindicatos pero en el área de las finanzas él alertó sobre la ruptura de la cadena de pagos problemas que están dándose en el mercado argentino la cesación de pagos el problema que genera para el mundo de la empresa y esto genera altamente un problema para el hombre de trabajo y para el consumo y generó algunas conclusiones y propuestas como generar acciones a través de las pymes un protagonismo del estado bueno este documento va a ser publicado en forma textual en www el observatorio del trabajo punto org que lo firma el secretario general de la bancaria y presidente de unifinanzas de américa de toda américa sergio omar palazzo también les quiero comentar que afor punto es ya está en argentina ya pueden comunicarse a través de internacional arroba afor punto es y consultar por mediciones online por respuestas en temas de psicología a través de informe online también un programa de ayuda al empleado un mapeo de competencias de la organización para saber qué decisión tomar mejor y recursos online de riesgos psicosociales agradecemos a aquellas personas que siguen contestando la encuesta a triple w afor punto es barra invertida estudio COVID el primer estudio global sobre el impacto de los los riesgos psicológicos ante el COVID también queremos decirle que en el día de miércoles tuvimos un webinar gratuito junto a GNT mentoría neurodigital ediciones de la NISCA y nuestro observatorio del trabajo y ha tenido muy buena repercusión en todos los medios de comunicación va a haber una nota que vamos a colgar de telan en el portal y el 14 de 5 a las 12 horas vamos a estar realizando un webinar sobre negociación colectiva con Cisco y para generar teletrabajo seguro también South Summit organizó su primer conferencia online en la escuela de negocio en el IE el instituto de empresa en el IE Beach School que tuvo una adhesión total agradecemos a María Benjumea y a Diego Alcázar por participarnos siempre de este evento mundial y también aquellas personas que quieran capacitarse sobre derecho constitucional del trabajo pueden ingresar a universitasfundacion.com a quien le agradecemos el apoyo como también pueden ingresar a nuestro portal www.elobservatorio.org y enterarse de todos nuestros contenidos vamos a escuchar a ver qué nos dice Emilio Corchado CEO de StartupOle.es y quien preside esta iniciativa que es innovación frente al virus de la que somos parte y mentor vamos a escuchar Emilio estimado Juan Domingo radio oyentes del observatorio del trabajo como estáis saludos desde StartupOle desde España desde Salamanca muchas gracias gracias por invitarme a compartir este ratito con vosotros y hablar de dos de nuestras iniciativas la iniciativa lanzada a raíz de la pandemia que está flotando a todo el mundo no quiero ni siquiera nombrarla esa iniciativa que se llama innovación frente al virus en la que desde hace ya unas semanas venimos trabajando e intentamos generar un poquito de esperanza ante esta situación tan compleja en el mundo del emprendimiento en el ecosistema emprendedor e intentamos aportar nuestro granito de arena mantener la luz esa vela encendida de esperanza de generar sinergias de que los proyectos sigan de que nuevas ideas se añadan a todas esas medidas y posibilidades que quizá puedan aportar para reducir el impacto de COVID perdona dije que no lo iba a mencionar de esta pandemia por eso ante una situación tan compleja como esta vimos oportuno hablar con la comunidad que hace startup incluyendo a Juan Domingo estimado Juan Domingo Palermo y a su programa de todas esas conversaciones consideramos oportuno crear esta plataforma y ayudarnos unos a otros en tiempos de crisis es muy importante ayudarse y lo que llaman el el give back el también dar a la comunidad y en esa situación creamos esta plataforma una plataforma digital por supuesto en una situación como esta lo digital la transferencia la tecnología la innovación es uno de los principales aspectos a trabajar elaborar que pueden ayudar en cada uno de los pasos de la actual desescalada a acelerar este proceso y para ello pensamos que era importante confrontar a los distintos actores del ecosistema como sabéis por un lado los proyectos en este caso abierto tanto ideas estudiantes startups en fase en fase idea y también a esas pymes innovadoras y esas startups eso por un lado y conectarlo con lo que hemos llamado mentores que en este caso son de instituciones todo tipo instituciones corporaciones inversores medios de comunicación universidades aceleradoras parques científicos diputaciones ayuntamientos etcétera no me quiero olvidar de ninguno y que hemos hecho hacer una llamada ha sido muy potente la llamada y con el resultado alcanzar un gran éxito porque os voy a contar los números que hemos alcanzado más de 230 expertos y mentores se han registrado 176 ideas proyectos de más de 20 países tanto de tanto de de Europa como de de Latinoamérica fijaros 43 en la modalidad de sanidad y salud 27 proyectos en la modalidad de social y humanitaria 16 en la modalidad de educación 33 asociado a nuevos retos 9 a media proyectos de media 15 sostenibilidad agua energía 19 del ámbito rural 4 del vehículo autónomo conectividad movilidad 7 relacionados con vuelta al trabajo y uno en el marco de la discapacidad y la accesibilidad todo esto ha sido en muy poquitas semanas de hecho ahora en estos días estamos asignando esos mentores con todos los proyectos y bueno la semana que viene y esta semana ya se está como sabéis llegando a todo el tema de mentoring pronto tendremos premios ganadores y bueno os invito a visitar la página web innovacionfrenteelvirus.startuple.eu y por último comentaros también que Startup.eu las fechas se han cambiado de mayo a septiembre 9 a 11 de septiembre y con esto bueno lanzar de nuevo esa llamada a las startups argentinas si la situación actual lo permite tenemos ya varias startups argentinas y actores registrados con mucho interés así que nos mantendremos al habla y en contacto y por supuesto para esta nueva etapa de vuestro programa Juan Domingo para esta nueva edición esta nueva temporada desearos todo lo mejor sé que tenéis unos programas y unos invitados espectaculares que hacen que Dios os siga y los contenidos no me los pierda nunca así que solo puedo decir dos cosas Startup.eu a tope fuerza y ánimo para todos fuerte abrazo Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Ay, pero qué tarde qué se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro qué problema Bueno, vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos esté con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás Por eso si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio Vencer el virus es responsabilidad de todos Cuidarte es cuidarnos Argentina Unidad Argentina Presidencia la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina te presenta La Entrevista del Día Y hablando de DCH al IAE la escuela esta gran escuela de negocios ha desarrollado un estudio sobre a nivel un comparativo entre Iberoamérica muy interesante sobre cuál es la percepción de los directivos de las empresas frente al COVID Tenemos que agradecerle a Emilio Corchado Duarte de Startup OLE.es por habernos convocado como mentores a lo que es innovación frente al virus y me toca mentorear a tres proyectos maravillosos uno de Villarín del Campo de la comunidad de Castilla del León que es un co-living para lograr arraigo en los pueblos rurales otro una red de Pymes de Pymes Sostenibles Sandra Isabel Novocostas que es un proyecto muy interesante se llama Sostenibles y María Camila Guías de Bogotá que tienen un proyecto son ingenieras jóvenes se llama Fli Tra así que en el día de hoy vamos a dialogar ahora con Mariano Pereda que es CEO y fundador de medicosonline.com.ar este software está enfocado a la salud digital le pido a Gerardo si puede ir poniendo el video para que conozcan un poco de lo que se trata los que pueden seguirnos vía Facebook Live y YouTube Live es un software costumizable enfocado a la salud digital es útil para instituciones que puedan atender consulta de pacientes o entre médicos a través de una videollamada que permite entre otras cosas compartir imágenes archivos estos archivos que mandamos permanentemente hasta por WhatsApp en PDF algo importante a señalar es que se desarrolla todo desde la nube o sea de la nube de Amazon que tiene protocolos estrictos de seguridad de la información esta necesidad de cuidar este patrimonio que es la información que tenemos está incubada esta empresa tecnológica en programas FIMES de Cadime y a su vez esta tiene una característica muy especial es de una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires una ciudad importante como Mar del Plata pero está trabajando ya en distintos lugares de Argentina y también ha salido al mercado internacional muy buenas tardes y muchas gracias por concurrir a este observatorio del trabajo Mariano José Pereda Mariano Pereda perdón hola Juan que tal buenas tardes y bueno saludos también a toda la audiencia un placer haber sido convocado y poder compartir este momento y contarles un poco cuál es nuestra experiencia Mariano elegimos una modalidad para empezar a hacer estos programas tener como marco teórico lo que es es el modelo Canva que es un business model generation que es un modelo de negocio que toma nueve facetas una es la propuesta de valor los clientes buenos canales de comunicación en definitiva lo que aborda es el qué el cómo y el para qué el modelo estratégico que tenés como empresa pero nos gustaría ir a un proceso anterior porque entendemos que esta empresa tiene dos años y medio y quiero que nos cuentes cómo surgió bien les cuento esto surgió como muchas cosas pensando en por qué cada vez que tengo que consultar con algún profesional tengo que ir hasta un estudio o hasta un consultorio médico en este caso y siempre en la búsqueda y siendo una persona con concierto afín hacia la tecnología decía por qué no puedo hacerlo por videollamada en eso me cruzo con un vecino que vive frente a mi casa y este le comento que venía hace rato con una con una idea que quería ver cómo llevarla a cabo y cuando comienzo a hablar con él él es médico de profesión me dice ¿sabés que en medicina está la telemedicina que acá en el país no prácticamente no existe pero esto fue hace tres años pero la verdad que es una muy buena idea posiblemente podríamos empezar a indagar me gusta pero yo lo focalizaría más directamente solo en la telemedicina porque abarcar tanto a veces es difícil tantas profesiones y ahí arrancamos empezamos a investigar un poco que había en nuestro país que la experiencia que podíamos ver en internet era del Garrahan y no ninguna otra cosa empezamos a indagar en el exterior y obviamente ahí encontramos muchos usos que se hacían de telemedicina y tomamos la decisión de comenzar a avanzar a ver qué tecnología podíamos utilizar y si lo podíamos hacer y aquí estamos tres años después con la empresa en marcha por supuesto con muchas dificultades pero por fin en marcha y teniendo varios clientes que están usando el servicio y en esta época de pandemia se ha hecho un poco a la fuerza se ha impuesto un poco a la fuerza algo que notaba resistencia hoy lo están adoptando mucho porque es la forma de comunicarse con los pacientes los profesionales médicos muy muy interesante lo que nos decís y nos gustaría que le puedas decir a aquellas personas que están emprendiendo que significa todo un sacrificio has tenido que hacer muchos sacrificios han tenido que armar un buen equipo de trabajo para esto hemos tenido que armar un buen equipo de trabajo siempre uno el emprendedurismo uno va equivocándose y va aprendiendo de esos errores y va insistiendo y hablando con mucha gente y pidiendo consejos y escuchando sobre todo mucha gente que se ha pasado por esto y hasta que hemos dado con un muy buen equipo sobre todo de desarrollo siendo una empresa tecnológica es fundamental tener un buen equipo de desarrollo hoy lo tenemos es muy chiquitito nuestro equipo está conformado por Pablo del doctor del que les hablé que es mi socio y los dos somos cofundadores de esto y los dos somos cíos creo que acá en una empresa tan chiquitita creo que todos somos un poco de todo y después el resto del equipo básicamente son desarrolladores y luego tenemos tercerizado otras empresas que nos hacen la parte de marketing la parte de redes y así como lo que es el soporte de infraestructura que eso como es algo más específico tenemos contratada una empresa así que el equipo propio es muy chiquitito y luego tenemos varios colaborando dijiste algo muy importante cuando estabas hablando hablaste de que Pablo del CIT te decía vamos a especializarnos en un nicho en la telemedicina cuál es la propuesta de valor específica que ustedes le dan al sector de la medicina con este software que ustedes presentaron como solución nosotros básicamente lo que hacemos es dar la licencia de uso de software a las prestadoras de servicios de salud para que éstas con su propia marca sus colores institucionales puedan incorporar el servicio de atención de pacientes a distancia de manera segura con seguridad de información que es algo muy muy importante permite dejar registro del acto médico a través de una de una ficha de evolución que después pasa a ser parte de la historia clínica del paciente entonces nosotros lo que permitimos es en definitiva que también la empresa la institución de salud pueda reforzar su marca y mostrar también que tiene un producto innovador y que pueda atender a sus pacientes por videollamada es una manera de derribar paredes de ampliar las fronteras de la institución eso lo escuché de un directivo del hospital San Juan de Dios de Barcelona y me gustó mucho lo acuñé mucho porque ellos justamente cuando acuñaron la telemedicina y la atención médica a distancia lo vieron desde ese lado derribar las paredes del hospital trascender la frontera de lo que es la región donde está situado el hospital y sinceramente creo que es muy atinado ya que la Organización Mundial de la Salud también ve en la telemedicina acercar a la gente que está alejada de los centros médicos contanos precisamente cuáles son casos empíricos casos reales de la actualidad que nos puedas decir que frente al COVID cómo está reaccionando los clientes si es que tienen casos de clientes que estén utilizando la herramienta y para que conozcan aquellas personas que estén que por más que no sean del sector de salud puedan imaginar cómo transformar su organización digitalmente para seguir funcionando y poder dar respuestas para que muy buena tu pregunta porque tenemos justamente bueno varias instituciones clínicas u hospitales que están usando telemedicina pero una en particular que es una clínica de Neuquén la clínica Pasteur de Neuquén que ellos están haciendo seguimiento de pacientes que están infectados o sea que ya son positivos de COVID-19 de dos maneras una dentro de la propia clínica para mitigar las posibilidades de contagio del personal médico habilitaron wifi para toda la clínica entonces hacen el seguimiento del paciente a través de telemedicina de ese paciente que está en una habitación del sanatorio y le hacen la consulta por telemedicina y también ellos hacen seguimiento de pacientes que como son asintomáticos o tienen sintomatología muy leve le hacen el seguimiento desde su casa que están aislados se quedan por supuesto en un dormitorio le entregan un kit que consiste en un oxímetro en un termómetro digital y en un aparato que es para medir las pulsaciones entonces hacen dos veces por día una vez a la mañana y otra vez a la tarde una videollamada con ese paciente para ver la evolución del mismo entonces por supuesto cuál es el fin el fin es que si el paciente comienza a tener síntomas y aquellos ya muestran la necesidad de trasladarlo al centro a la clínica lo trasladan pero caso contrario lo mantienen en su domicilio con la comodidad de su hogar y la verdad que es sumamente interesante porque justamente también capturan la imagen donde al paciente le hacen sostener el termómetro con la temperatura que tiene por eso es digital entonces se ve en la foto que captura qué temperatura tenía el paciente el oxígeno en sangre las pulsaciones entonces con eso van dejando registro de cada atención y van viendo qué evolución cómo va evolucionando ese paciente realmente algo muy muy bueno porque ellos aplicaron un protocolo directamente de atención de los pacientes con COVID que creo yo que es muy interesante y que es algo para copiar Mariano Pereda de medicosonline.com.ar me están consultando a través de las redes sociales por dónde pueden ingresar y cómo se pueden contactar con él es marianopereda arroba medicosonline.com.ar ahí pueden ingresar y enviarle un correo electrónico vos sos de Mar del Plata ustedes son de Mar del Plata y están trabajando y asistiendo ahí a empresas y al y al gobierno municipal sí bueno aclaro Juan mi correo electrónico m de Mariano m de Mariano m pereda arroba medicosonline.com.ar ok gracias la sigla digamos de mi nombre sí efectivamente nuestro nuestro municipio acá de General Pueyrredón un municipio sumamente importante y con más de 800.000 habitantes justamente está dando distintos usos a la a nuestra herramienta uno de ellos es el apoyo psicológico para el personal de sanidad del municipio que son 800 empleados este que pertenecen a la parte de salud que también están bajo mucha presión a veces bajo miedo bajo angustia o sea miedo a contagiarse por el riesgo obviamente de estar en los centros en los distintos centros de salud o asistiendo a la gente este de distintas maneras entonces el municipio utiliza a su 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 psicólogo y y algún psiquiatra también para asistir a aquella aquella aquel empleado de sanidad que realmente siente que quiere hablar con algún psicólogo que quiere ser escuchado y quiere buscar este conversar un poco de lo que le está pasando hacen ese apoyo con nuestra herramienta también la verdad que algo muy interesante y también están trabajando y preparándose para un posible escenario de mayor cantidad de contagios y para poder llevar a aquellos pacientes que no pueden quedarse aislados en sus domicilios porque posiblemente tienen viviendas muy muy chicas y son muchos los habitantes de la misma para llevarlos a un hotel y poder hacerles el seguimiento también así como lo hace nuestro cliente actualmente de la clínica Pasteur de Neuquén le van a hacer un seguimiento al paciente tanto psicológicamente porque llevarle a un hotel y que esté en una habitación con coronavirus puede ser angustiante más los miedos que le pueden surgir entonces le hacen el apoyo psicológico tienen psiquiatras disponibles enfermeros que están continuamente haciéndole el seguimiento para ver que los síntomas no empeoren y también personal médico todo eso todo el contacto del personal del municipio va a ser a través de telemedicina de nuestra herramienta la verdad que también es un muy buen uso que le están dando encontraron realmente el uso para esta pandemia mariano peredas yo soy un gobierno local o una empresa internacional que sé que también han logrado establecer el servicio a empresas más allá de las fronteras de la república argentina o soy una empresa del sector financiero no del sector salud en cuánto tiempo ponen en funcionamiento esta solución tecnológica que ustedes idearon medicos online punto com punto ar lo que es la implementación de un servicio una vez que firmamos el contrato respectivo en 72 horas estamos poniendo a disposición el servicio para que comiencen a hacer las pruebas siempre hay un ajuste está el feedback que se da porque nosotros tratamos de adaptar el servicio lo más posible a la necesidad real del cliente y que no tenga muchas cosas que no va a utilizar ese servicio es escalable a su vez o sea hoy podría empezar atendiendo demanda espontánea más adelante nos podría decir quiero también atender por turno les disponibilizamos ese servicio o sea que puede ir escalando entonces son 72 horas te disponibilizamos el servicio te damos una clave de administrador por el cual vas a dar de alta a los usuarios profesionales que van a que van a funcionar digamos que van a usar el servicio a su vez desde el administrador permite tener acceso a todo lo que va ocurriendo con el servicio de forma online o sea que significa eso que puedo ver cuántos profesionales están en cada momento disponibles cuántos están en llamadas si hay algún hubo algún problema con algún paciente que no pudo conectar la llamada si algún profesional no estuvo atendiendo la llamada así también cómo puede acceder a una muy variada cantidad de métricas de estadísticas que entrega nuestro sistema cómo ser promedio de llamadas cómo ser qué síntomas tuvieron los pacientes cuáles eran los síntomas de los pacientes qué diagnósticos hubo se puede filtrar por fecha por profesional la verdad que es sumamente variada la oferta de información a su vez que se da y para lo que son empresas que no son de medicina nuestra plataforma se adapta perfectamente o sea si una empresa quiere tener un servicio con su propia marca subida a su propia web a su propia aplicación y prestar servicios comunicarse con sus propios clientes se puede hacer tranquilamente porque nuestra plataforma permite modificar los nombres de los botones permite una configuración muy personalizada entonces nosotros aparte de tener clientes del sector de medicina por ejemplo tenemos alguna aseguradora de cliente que también quieren atender a sus clientes por medio de una videollamada con lo cual si bien nuestro sistema fue creado para la atención para la telemedicina hoy ya tenemos otros clientes que bueno nos han han tenido a veces han visto el sistema por alguna otra situación y dijeron que le parecía interesante poder incorporarlo si podíamos hacer una adaptación de los nombres de los botones y sin ningún problema se pudo hacer o sea en vez de ser un médico clínico podría ser un representante de ventas en vez de ser un pediatra podría ser un mecánico o un sector de repuestos o un inspector en una empresa de seguros por ejemplo o un representante comercial en una financiera o y así distintos sectores imaginemos que así como existen distintas especialidades en la medicina en vez de especialidades podrían ser distintos sectores de la empresa Mariano Pereda fue un programa nos gustó mucho la historia la experiencia que nos trasladás la solución a los problemas que tienen las organizaciones para utilizar mejor sus recursos entonces ¿cómo se conectan con ustedes? a la casilla de correo mpereda arroba médicos online punto com punto ar o a través de la página web www.medicos online punto com punto ar y hablamos con Mariano Pereda de médicos online como ustedes pudieron ver innovación para afrontar el virus innovación para que el empleo siga estando presente en cada uno de nosotros porque mañana es el día internacional de los trabajadores y para que haya trabajadores tiene que haber empresas y reglas de juego claras y gente como Mariano Pereda y Pablo del Cid o como los emprendedores que están en innovación frente al virus en Startup o en South Summit para que pueda haber nuevos empleos así que muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves aquí en Ecomedios en este radio que es la radio de los emprendedores vamos allá y